¡Somos rocas! ¡Qué loco! ¡Woohoo! ¡Hola Pedrojo, Piedrota, Piedrín y Pedroca! ¡Hola, Júpiter! ¡Qué diferentes somos nosotros! Yo soy de color negro. Sí, y yo soy café. Y yo soy... amarillo. Así es, Claudio. Pareces de arena. Tienen razón. ¡Hola, Piedri! ¡Hola, Júpiter! Te pareces a las piedras que hay en los ríos. ¡Piedra no, sino roca! Pensé que éramos piedras. Roca es un término científico. ¡Me encanta la ciencia! Aquí todos somos rocas. Pero si todos somos rocas, ¿por qué somos tan diferentes? ¡Ah! ¡Ahí todo el mundo! Chicas, por favor, ¿me pueden ayudar con algo? Es más serio. ¿Qué está pasando? El tiempo sabe cómo hacer y cómo deshacerlo. El tiempo de todo es capaz. La roca con el tiempo se forma. Antes de endurecernos nos derretíamos. El magma cayó y el volcán explotó. Y así todo pasó, la tierra se enfrió. El mar se calmó y todo se formó. Rocas fenomenales. Rocas fenomenales. Hechas de minerales. Rocas fenomenales. No todas son iguales. Compresiones externas, altas temperaturas. En las cavernas, montañas y aventura. Rocas fenomenales. Hechas de minerales. Hechas de minerales. Hechas de minerales. Hechas de minerales. Rocas fenomenales. No todas son iguales. El remanente que sobró, otra roca originó. Todo se llevó y reformó. Mira cómo resultó. De todas las capas que nos marcaron, de cada una tenemos estas rayas. Rocas fenomenales. El roca es el volcán. Hechas de minerales. Y las que tienen presión. Rocas fenomenales. Unas uniones son. No todas son iguales. Rocas moviéndose. ¡Guau! ¡Qué impresionante! Cada roca se formó de una manera diferente. Eso es. Cada roca en su momento, ¿verdad? Por eso tengo tantas rocas diferentes. ¡Sí! Esta es la mejor experiencia de todas.